Existe en un aparato para la gente que tiene la movilidad restringida, en particular que está en silla de ruedas, y que este aparato permitiría que la persona tenga un desarrollo, una calidad mejor, o sea que lo permitiría ponerse de pie y movilizarse por distintos puntos de la casa o del exterior. En cuanto a la cantidad de personas que forman parte, forman parte del grupo Acústica y Vibraciones, junto con un equipo de la Mutual Las PURC, y gente también de la Facultad de Ingeniería. Es más de 15 o 20 personas involucradas en el proyecto, de una o de otra manera, también directa o indirectamente, y que creo que es de suma importancia porque es un desarrollo que va directamente a la comunidad, a los afiliados de ASPURC, y a través de COSUM, que es quien nuclea a las distintas entidades del tipo Mutual, podría pasar a otros puntos del país también. Entonces, es de fundamental importancia la contribución que tiene este desarrollo a la sociedad. Tras esta firma de convenio, ¿cuándo se puede esperar los primeros prototipos? Sí, creo que ahora lo que resta es la obtención de los fondos por parte de la Mutual para comprar equipamiento electrónico, básicamente, algunos motores que llevaría el dispositivo, y de ahí esperamos tener un prototipo, como el protocolo lo manifiesta en alrededor de un año. Hablaba recién del impacto que puede tener, no solo a nivel local, sino también trascender un poco más a lo nacional. ¿Cómo cree que posicionaría esto aún más a la Facultad de Ingeniería aquí de nuestra universidad? No, creo que muy bien. Mostraría, en cierta forma, el potencial que tiene la Facultad de Ingeniería para desarrollos de este tipo, donde va en un aporte directo a la salud, no solo con este tema en particular, sino con tantos otros que pueden ser desarrollados en la Facultad y trasladarse al medio, a través de la Mutual o a través de otras entidades municipales, provinciales o nacionales.